Creo que después de todo, sí, me quedaré en esta casa. Ah, genial, genial, sí. Oh, ese conde es un hombre extraño. ¿En qué montaña rusa subiste mi ataúdre? Despierta y mira a los ojos a tu amor eterno. El conde es una persona decente, no es un vampiro, eso que usted dice. Hágame caso, señora Harker, no vio los colmillotes que tiene. ¿Será alérgico a alguna otra cosa? Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.